Estuvimos concurriendo ayer a Burnes, cumpliendo lo que hemos pactado con Burnes, luchando para que el club se haga adelante, así que bueno, fue un lindo día, estuvo hermoso el día en sí y bueno, las carreras fueron muy lindas también. Bien, vamos a hablar un poco, en general, nos cuente un poco si concurrió la gente, qué parque de autos en todas las categorías. Bueno, se fueron incrementando los autos, han sumado, ya van sumando de a uno, de a dos, van sumando, había pilotos también que no estaban concurriendo en el momento, digamos, pero bueno, se han activado que van a volver a las pistas, gente había bastante, sinceramente no sé, pero había bastante, así que bueno, fue un lindo día de deporte, digamos. Lo importante que de alguna manera de a poco se va cumpliendo las expectativas de ustedes, como piloto y también de la comisión del club. Sí, sí, es que el objetivo, la fecha que viene, yo calculo que vamos a tener un parque más todavía, pero bueno, se tienen que ir sumando de a poco, es como todo, a medida que van escuchando el ruido que van a las carreras y ya el que ha corrido en estos autos, los ve pasar y en cada categoría te entusiasma, entonces querés volver a correr cuando antes, así que bueno, es cuestión de incentivar a los pilotos. Después hablaremos de la carrera en sí, hubo un homenaje también a Buscini. Sí, sí, un homenaje a un hombre histórico de la categoría, bueno, después también justo había vuelto Robey a correr, y bueno, entonces también salieron a dar unas vueltas los veteranos, digamos, salieron a dar una vuelta a divertirse, y lo divertimos nosotros también de afuera mirándolo, porque bueno, son hombres que criaron en las categorías también, y tanto él, Basi, un hombre de Valeria, que no me acuerdo el nombre tampoco en este momento, salieron todos a girar y bueno, los reímos un poco porque... ¿Por qué se vino? No, no, Lizarraga. Lizarraga, bueno, salió también, como el auto lo tengo yo en mi casa, corrió el hijo de él con el auto, y bueno, de paso se dio una vuelta al hombre, que son históricos, campeones de la categoría, así que fue muy lindo para uno que corre en esos autos, es muy lindo verlo. Bien, ahora netamente la fórmula un lense, ¿imparable Basi? Y por ahora sí, porque no le podemos... Sinceramente hemos tenido mala suerte, porque bueno, en la clasificación le saqué medio segundo, era una cosa de loco lo que le había hecho, pero sabía que tenía el auto bueno, porque bueno, en realidad nosotros no tocamos nada para esta carrera, pero el auto ya funcionó en la primera, y en la segunda, bueno, el auto seguía funcionando bien, o tal vez mejor. No sé si el día o que le cayó algo, pero funcionaba bien, lo medimos en velocidad y lo medimos en tiempo, y el auto era rápido. Se notó a la hora de clasificar, que le saqué medio segundo, no llegó a medio segundo ahí cerquita, y bueno, a la hora de largar la serie, lamentablemente tenemos una confusión, que fue mía, al largar el largo mal, me pasa Fabricio, y bueno, al momento de querer recuperar el puesto, lamentablemente a un semi-trompo, que bueno, ya no era chance de seguirlo, así que decidí parar la serie, y porque bueno, venía con mucha temperatura el auto, y al recibir un golpe, siempre hay que controlar los relojes, que al golpearse el auto no tenga presión de aceite, temperatura normal, y bueno, y como los chicos venían muy seguidos atrás mío, decidí parar, y bueno, largar la final de atrás, como para intentar a ver qué podía hacer. Y bueno, lo hice, llegué hasta el segundo puesto, gracias a mi hijo que me dejó pasar, porque venía segundo Bauti, cuando me vio que yo venía con un ritmo fuerte, me hizo señas para que pasara, y lo fui alcanzando, yo creo que era el auto, ayer era el auto mío a batir, pero bueno, por una cosa o por la otra, no estoy teniendo la suerte, o sí, porque también, años anteriores empezaba ganando, y perdía el campeonato, esta vez no he empezado ganando, y sigo en el ritmo. Esteban, bueno, lo importante de esto, que los góndolas, tanto vos, como Bautista, hicieron el segundo y el tercero, como decía vos, no te dejó pasar Bauti. Sí, sí, me dejó pasar, él vio que yo venía con más, con más restos, que venía muy colgado, y bueno, él se dio cuenta, y en ese momento que me hace señas, sinceramente yo no quería, quería que él saliera el segundo, se te cruzan un montón de cosas en el momento, pero también es muy rápido la decisión que tenés que tomar, porque veía que Bauti se me iba, entonces bueno, la tomé y decidí pasarlo, e intentar alcanzarlo, y faltó una vuelta, si no hubiera sido, hubiera sido linda la mano, no sé quién hubiera ganado, pero hubiera sido lindo el mano a mano, pero bueno, ya se va a dar, importante que corrimos, que lo divertimos, y fue muy lindo para la gente, porque indudablemente de afuera se vivió mejor que adentro. Por último, ¿hay que tocar mucho el auto para alcanzar a base, más allá de la poquita diferencia que hay? No, no, hay que tener suerte, y estar un poco más concentrado, y seguir haciendo las cosas así, que a la vuelta, cuando terminemos la falta de las dos fechas, ahí veremos donde estamos parados, hasta ahora vamos bien, te vuelvo a repetir, siempre empecé ganando, y la terminé perdiendo el campeonato, esta vez empecé al revés, y creo que estoy haciendo bien las cosas, y hay que esperar, seguir, y ver qué pasa a las últimas fechas, a ver si tenemos la chance, tenerla firme la chance, porque nunca tuve la chance firme, de pelear un campeonato, entonces quiero tenerla firme, y decidir las últimas dos fechas, todo o nada, a ver qué hacemos.